... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Una extensa programación de Semana Santa que han recogido también las cámaras de Telemedina, Canal 9, durante todos estos días. Y que ayer terminaba esa Semana Santa con la última de las procesiones en Medina del Campo. La procesión de resurrección o del encuentro con las últimas imágenes que han salido a la calle en la Villa de las Ferias. Con los pasos que procesionaron el Sepulcro Vacío, la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado. Las nueve cofradías de Medina del Campo acompañaron en el último acto de Semana Santa. Lo mismo que las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales que han estado a pleno rendimiento estos últimos diez días. Termina así la Semana Santa 2017. La Junta de Semana Santa de Medina del Campo ha hecho valoración. Dicen una Semana Santa esta esplendorosa. El tiempo ha acompañado como hacía mucho que no lo hacía. La participación ha sido masiva y la asistencia de medinenses y forasteros a los actos y procesiones ha sido espectacular si lo comparamos con otros años anteriores. Tampoco han faltado los agradecimientos al Ayuntamiento de Medina del Campo, a la Diputación de Valladolid, a la Junta de Castilla y León, al Club de Empresas, a la Corporación Municipal, a la Brigada de Obras, a la Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja y también a asociaciones y entidades a título particular como el Coro Reina Isabel, Coral Voces Amigas o al Coro Gregoriano de la Colegiata de San Antolín. También han querido agradecer la labor de los coordinadores de las procesiones de las cofradías en general de Medina del Campo, a las bandas y agrupaciones musicales, a los párrocos y sacerdotes y a los cofrades y las cofrades medinenses. Ya se empieza a trabajar para la Semana Santa 2018. De hecho, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado ya la concesión de subvenciones por valor de 212.780 euros a las juntas de cofradías de Semana Santa de las localidades cuya Semana Santa tienen declaración de fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional para la promoción de su Semana Santa. Medina del Campo tiene la declaración internacional y recibe 13.085 euros de ayuda. No despedimos del todo el ambiente Semana Santa en la Villa de las Ferias, puesto que para principios de mayo llega Mundo Cofrade y con él el que será el cuarto encuentro nacional de agrupaciones y bandas de Semana Santa San Vicente Ferrer. Por lo tanto, la música Semana Santa apenas tiene días de descanso. Habrá pasacalles y conciertos en el escenario de la Plaza Mayor y también en la plaza se desarrollará la Feria Cofrade, donde de nuevo empresas y entidades relacionadas con la Semana Santa tendrán un stand para poder exhibir sus productos. La Junta de Semana Santa colaborará además con una campaña solidaria, puesto que se recogerán durante los días de feria productos de higiene personal para las familias necesitadas de Medina del Campo. Y en el ámbito más serio se desarrollarán varias sesiones del tercer foro Huellas de Pasión de España, con presentaciones, charlas, coloquios y publicaciones. Se abrirán los recursos turísticos de Medina del Campo con horarios especiales y se harán también rutas guiadas. Durante la Semana Santa, la Policía Local de Medina del Campo ha desplegado un dispositivo especial de vigilancia y también de ordenación del tráfico. En cuanto a los incidentes que se han producido durante estos días, nos quedamos con la detección de un caso de alcoholemia con un consecuente accidente de tráfico. Se producía en la mañana del domingo. Fue detenido y puesto a disposición judicial un joven conductor que tras darse a la fuga en un control policial y recorrer a gran velocidad y de forma temeraria las calles de Medina, acabó colisionando contra otro vehículo estacionado a la altura del bar Puerta del Sol. Una vez realizada la prueba de alcoholemia, esta arrojó un resultado positivo duplicando el límite permitido. Lo dio 0,58. El conductor se empotró contra un coche estacionado en la calle que a su vez colisionó con un contenedor de reciclaje. Y en la operación retorno de este domingo no ha habido que lamentar accidentes, pero sí en la carretera de La Coruña. Los atascos han sido la imagen en la autovía, su paso por Tordesillas con 10 kilómetros de atasco y en Medina del Campo con otros 10. La policía local además informa ahora sí ya de forma general que se han llevado a cabo varios controles de alcoholemia y se han detectado durante toda la Semana Santa, el que les hemos contado era el pasado domingo, cuatro positivos por alcoholemia con edades de esos conductores entre los 20 y los 26 años. Dos de los positivos además se tramitarán como sanciones administrativas ya que arrojaron resultado de 0,33 y 0,44, el del domingo 0,58. Estas infracciones son consideradas muy graves, lo que podría conllevar unas multas de hasta 1.000 euros y la retirada de seis puntos a cada uno de los conductores. Uno de los positivos se detectó después del accidente con heridos en la calle Mondragón, en el que uno de los conductores implicados arrojó un resultado de 0,29, careciendo de permiso de conducir. Sobre este conductor se han abierto diligencias penales por estos hechos. Otro positivo ha sido detectado en la mañana del domingo, que eran las imágenes que les mostrábamos, en un conductor de 20 años, que provocó ese accidente dándose a la fuga en ese control policial en la calle Álvaro de Lugo, donde impactaba con ese vehículo. 0,58 para ese conductor. Sobre este conductor se han abierto también diligencias penales, estando a disposición judicial, ya que la alcoholemia detectada hay que añadir los delitos de conducción temeraria grave, daños, irresistencia y desobediencia a la autoridad. Desde la policía local se seguirán realizando acciones preventivas durante los fines de semana, con la finalidad de evitar este tipo de conductas al volante. También se quiere informar que sobre las 12 y media de la mañana del domingo se prestaba servicio en esos atascos que se producían en la autovía, concretamente, aunque sin heridos, un accidente de tráfico en el kilómetro 54 en el sentido de Madrid. En este caso actuó la policía local hasta la llegada de la Guardia Civil, pero solamente hubo que lamentar daños materiales. Además, este fin de semana los hosteleros han colgado el cartel de no hay habitaciones por dos cuestiones. Una por el turista que viene a ver Semana Santa y por otra el deporte, por la Iscar Cup. También ha atraído a muchos seguidores y jugadores a la Villa de las Ferias. Una Iscar Cup que ha ganado el Real Madrid tras vencer en los penaltis al Rayo Vallecano después de un 2-2 en el marcador. En semifinales el Real Madrid superó al Villarreal y el Rayo al Barcelona. El conjunto madridista es el quinto que gana el torneo tras Barcelona, Milán, Valencia y Atlético de Madrid. El Madrid fue de menos a más en un torneo en el que predominó la igualdad y en el que varios partidos, como la finalas en final entre el Rayo y el Barcelona, se resolvieron en penaltis. La séptima edición del trofeo Iscar Cup, Memorial Pedro Sánchez Merlo, una de las competiciones más prestigiosas de España y de Europa en la categoría, conseguía también llenar los estadios de Medina del Campo. El Banco de Botas Solidarias recogió numerosas donaciones a lo largo de estas jornadas. También en el torneo de la Iscar Cup, dentro de su labor de responsabilidad social corporativa, fomentando valores entre los más jóvenes. En este sentido se instauró el Banco de Botas de Fútbol, dirigido a que los jugadores, pero también los espectadores, pudieran donar calzado deportivo. Como padrinos de esta iniciativa figuraban Vicente del Bosque y Ángel Capa. En cuanto a los trofeos individuales de este memorial, el de mejor jugador fue para Paulo Lago Álvarez, del Real Madrid. El de mejor portero para el guardameta de los Asuna, Javier Sagaseta. Como mejor jugador local, Gael García, del Iscar. Y como mejor entrenador, José Antonio Marcos, del Palencia. Finalmente, el trofeo al máximo goleador fue para Lamin Yamal, del Barcelona, con nueve tantos, siendo su equipo el máximo realizador, con 31. El trofeo, valores del fútbol, a la mejor afición, a la hinchada de la selección paulista. Mientras que el trofeo, botas solidarias, fue a parar a la selección de Medina. En otro orden de cosas, hace unas semanas se comenzaron varias obras en Medina del Campo. Por un lado están las de la calle Obispo Barrientos, que continuarán con la calle Juan de Álamos. Pero además han iniciado la ampliación de la piscina pequeña de Barrientos y la construcción de un auditorio al aire libre en el Parque Villa de Ferias. Se trata de algunos proyectos que se llevan a cabo con cargo a los remanentes del año pasado. Pero los partidos en la oposición no se olvidan de otras apuestas. El Grupo Popular recuerda el mal estado de la Plaza Mayor, del Carril Bici y de varias calles que aseguran están destrozadas. Hay que recordar que también continúan las obras en el Museo de las Ferias y en breve se instalarán las plantas que completarán la obra de los jardines verticales del río que vienen a sumarse al acondicionamiento del entorno de las reales carnicerías reabiertas hace poco tiempo. Y en Cultura, la Biblioteca Municipal celebra a partir de hoy los centenarios de Gloria Fuertes y José Zorrilla durante la Semana del Libro. La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento a través de la Biblioteca nos invita a participar del amplio programa que ha preparado para celebrar el 23 de abril el Día del Libro centrado este año en Gloria Fuertes y en José Zorrilla. Las celebraciones de estos centenarios se sucederán a lo largo de todo el año arrancando los actos desde hoy en torno al Día del Libro que será el día 23. El programa que se ha preparado para conmemorar dicho día y acercar la lectura y la figura de ambos escritores al público es el siguiente con dos exposiciones, una sobre José Zorrilla y los románticos en la sala de adultos y la exposición de Gloria Fuertes y los niños en la sala de infantil. Además, actividades con los centros escolares, con visitas dinamizadas con los alumnos de tercero de primaria, con la actividad Lluvia de Versos con Gloria Fuertes. En cuanto a actuaciones, hoy han comenzado ya algunos cuentacuentos como Merendando con Gloria Fuertes debido a Bichuela Cuentacuentos que ha estado esta tarde en la biblioteca. Mañana será el turno para El Calabacín Errante que presenta las aventuras y las desventuras de José Zorrilla y un taller de manualidades sobre seres fantásticos del romanticismo. Habrá más cuentacuentos, espectáculos para disfrutar en familia y sobre todo los más pequeños hasta el día 21. Patatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. Castronuño acogió este sábado la segunda edición de la carrera popular del Mollete, una cita deportiva ligada al sábado de Semana Santa. Esta consta de dos carreras, la primera de 2,8 kilómetros que discurre por circuito urbano y la segunda de 9,8, además de recorrer las calles de Castronuño, recorre también el Parque de la Muela, el mirador privilegiado de la Reserva Natural Riberas de Castronuño. Lleva a los corredores a transitar así por un circuito donde la naturaleza y la orografía ofrecen paisajes de gran belleza. Al finalizar la prueba, durante la entrega de premios en el Centro Cívico, se acogió con una degustación del dulce tradicional que da nombre a la carrera a todos los corredores. Este bollo anisado es el producto típico de Castronuño. En la carrera de 9,8 ganó Jorge Rodríguez Beneítez, Enrique Rodríguez Casado II y Roberto Peral III. Y en la de 2,8, Miguel Ángel Hidalgo, José Ángel Rabadán y Sergio Fernández Yustos. Algunas localidades de la comarca de Medina del Campo también han cumplido tradiciones de Semana Santa como Nava del Rey. Por ejemplo, algunas instantáneas que nos dejan son las siguientes, con momentos claves de su Semana Santa. Por ejemplo, el Viernes Santo intenso, ya que los actos comenzaban desde las 7 y media de la mañana con el Viacrucis, el lavatorio después, la crucifixión, los santos oficios, el descendimiento y por último, ya por la noche, la procesión general de la pasión. Fue el día más ajetreado de procesiones en Nava del Rey, que contó además con numeroso público asistente y turistas curiosos. También reseñar otras procesiones que forman parte ya de la tradición navarresa, como la procesión de la flagelación, o con ese respeto y recogimiento absoluto, también la bonita procesión este año de la Veracruz o el pregón a caballo. Recordamos que hoy es lunes de meriendas en muchas localidades de la comarca, como por ejemplo hoy en Pedrajas de San Esteban, que se celebra la Virgen de Sacedón en Nava del Rey. Por ejemplo, será el lunes de aguas el próximo lunes, el lunes de sobras, después de este miércoles, que se celebra allí el miércoles de los doblados. Y los centros turísticos de la Diputación de Valladolid han registrado durante estos días, desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección, un total de 21.000 visitantes. Supone un incremento de casi el 14% con respecto a las cifras registradas en la Semana Santa del año pasado. Esta cifra supone un nuevo récord de visitantes en los centros turísticos dependientes de la Diputación. La Villa del Libro de Urueña encabeza el balance de visitas en la Semana Santa al alcanzar casi las 7.000 personas, seguida del Museo Provincial del Vino, situado en el Castillo de Peñaciel, que ha recibido un total de 4.200 visitantes. El tercer lugar lo ocupa el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. Ha registrado unas visitas de en torno a las 3.500 personas. El Valle de los Seis Sentidos se ha colocado como el cuarto centro más visitado con casi 3.000 personas. Le sigue el Castillo de Fuensaldaña con 800 visitantes, el Canal de Castilla en Medina de Río Seco con otros 800 y el Museo de las Villas Romanas Almenarapuras con 750. Por último, el Museo del Panet Mayorga, al que han acudido estos días casi 300 personas. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa, comprobando los titulares y noticias que hablan hoy en las ediciones digitales de Medina del Campo y su comarca. Obviamente son muchos los titulares en los que aparece Medina hablando de la Semana Santa, pero hacemos un breve repaso a titulares que queremos reseñar en el informativo. Empezamos con nuestros compañeros de la voz de Medina. Medina del Campo. La procesión de resurrección puso fin a la Semana Santa 2017. La Consejería de la Presidencia convoca más de 3 millones y medio de euros destinados a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. El Parque Villa de Ferias presumirá de una auditoria al aire libre en tres meses. Medina del Campo. El PP renovó en su web los nombres de los concejales, pero mantiene a Chencho como alcalde. Medina del Campo mostró en Francia diversas ideas para la mejora de su centro urbano. La provincia. La Semana Santa se cierra con 10 muertos más, entre ellos un agente. En este caso recogiendo esas retenciones en Tordesillas y en Medina del Campo el autovía en este domingo. La Nueva España. El Madrid se adjudica el memorial Sánchez Merlo. La Razón. Retenciones kilométricas en las carreteras de acceso a Madrid y a Barcelona. Lo mismo que nos habla de las carreteras el norte de Castilla. La A6 acumula 29 kilómetros de retenciones en varios tramos. Noticias Castilla y León. Comienza la inscripción para el programa Conciliamos en verano de Medina. Y por último el Marca. El Real Madrid se adjudica por primera vez la Iscar Capa. Hace más de 20 años arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño. Petromás. Y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos, de sus hogares y de sus negocios. Desde Medina del Campo suministramos gasolios A, B y C en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año. Petromás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad. Desde 2012 analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo. Reducir nuestro impacto medioambiental, aumentar nuestra eficacia y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros, fuera y dentro. Creando una política de conciliación de vida laboral y personal, fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León y, lo mejor de todo, contamos con un equipo humano profesional e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros, Petromás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. Petromás. Energía positiva. Y en cuanto a la previsión meteorológica para los próximos días, después de esta Semana Santa de calor y cielos despejados, ayer por la tarde se empezaba a revolver un poco el viento con esas rachas de viento moderado. Tendremos una semana de momento en la que a mitad de semana aparecerán lluvias, sobre todo fomentadas por este calor de los últimos días y, además, a partir del miércoles, que es cuando aparecerán esas precipitaciones débiles de cara a la mañana, tendremos ya bajada de temperaturas. Se va a notar bastante porque, por ejemplo, el comienzo de semana de este lunes ha comenzado con temperaturas alrededor de los 26 de máxima, la mínima alrededor de los 7. Pero es que a partir del miércoles los termómetros bajan hasta los 19-18 grados. El fin de semana esperamos que rocen los 20. El martes y el miércoles, caracterizados por cielos cubiertos, por el momento no se estima que las precipitaciones hagan acto de presencia este martes, pero sí la jornada del miércoles, principalmente por la mañana. La jornada de lunes se ha disfrutado, además, con tiempo primaveral, muy parecido al de los últimos días, con mucho sol y cielos despejados. Y a partir del miércoles también tendremos vientos moderados que durarán hasta el fin de semana, prácticamente. Ya a partir del viernes notaremos más tranquilidad y cielos soleados, pero eso sí, recuerden, bajada de temperaturas. Las mínimas llegarán incluso a los 2 grados. ¡Gracias!